Aquí estamos, la siguiente Valkiria, sed bienvenidos a un nuevo episodio de God of War, yo soy Magister Magus, esta es Gondul. ¡Suscríbete al canal! No, no va bien, me va a matar. ¡Ay! ¡Cachis! Vale. Solamente quería comprobar lo fuerte que era, pero por lo visto vamos a necesitar comprar una piedra de... No, sí. Vamos a necesitar comprar una piedra de... de curación, algo que nos permita durar más contra esta Valkiria. Poco a poco, en la primera pelea que tuve contra ella no duré casi nada, o sea que no creo que vaya a durar más. A no ser... que aprenda su patrón. Venga, vamos a seguir donde lo dejamos. Sí, ese es el plan, chicos, ese es el plan. A ver... ¿Puedo mejorar...? No, ¿verdad? Vale, déjame ver... No, no, no quiero comprar, lo que quería era mejorar. Este sé que no puedo. Y este sé que no puedo también. Este solo aumenta la fuerza. Este me disminuye bastante... Este disminuye mi fuerza, pero muy poco. No sé cómo conseguir los minerales y los azotes de los Aesir y tal. Para mejorar... Esta armadura de Valkiria. Este mejoraría un montón mi defensa. Y mi reutilización. Necesito más tejido de niebla, que ya no tengo, y Brasa latente que tampoco, porque no quiero visitar... Ibaldi, Azofre. Mucho mejor el de Ibaldi. Por ahora, el equipo de Ibaldi es el mejor que tengo. Tengo ahí el puño de niebla. Obtener niebla sanadora tras poderes... Tras golpes efectivos. Vale. Y las espadas tengo el de... El de Valkiria, que me ayuda a conseguir fuerza. Talismán. Creo que el del poder maldito está bastante bien. No le he hecho una piedra curativa. Si me gusta. Armadura de Atreos. Aumenta la potencia. Ala. No da armadura, chico. No puedo comprar el... El aliento de Zalmur, que invoca hielo y golpea a todos los enemigos. Pero mola bastante. Y el de... El meteoro descendente también mola un montón. Básicamente te conviertes en un mago... Consigues hechizos poderosísimos. Vamos. Símbolos. Espero que... Ojo de poder de Muspelheim. Piedra de... Esta, la superior. Ahora el chico hace menos daño. Pero... ¿Puedo comprar llama helada? Oh. Vale. Y para conseguir las llamas del caos... Necesito el infierno rabioso de Muspelheim. Pero ahora puedo mejorar la hacha la viata. Para algunos cabrones. Digno. O sea que este es el máximo nivel. No se puede mejorar más. Pero las espadas del caos sí. Sí. Mucha suerte. Quiero ver habilidades. ¿Puedo mejorarlas? Tormenta evasiva. Este necesita un montón de vitalidad. El cual no tengo. O sea que necesito mejorar la vitalidad. Vale. Y tengo esto que es el directo aplastante. Vale. Ahora que estamos al... A tope... 100%. Vamos a acabar con las Valkirias de Muspelheim. Con la Valkiria de Muspelheim. Gundel creo que se llamaba. Acabo de enfrentarme a ella y no me acuerdo del nombre. He matado a tantas Valkirias. 5 o 6. 5 o 6. Algo así. No sé cuántas hay. No sé... No sé cuántas hay. Ni en... Ni en los mitos nórdicos ni en este juego. O sea que... No sabría decir... No sabría deciros... Vale. Eh. Bienvenida a Muspelheim. La niebla sonadora oscura. Quita... De encima. Auuu... ¡Fuera! Toma, come hacha Ah, la leche ¡Por la derecha! ¡Hermano! Ven aquí, lo he terminado contigo ¡Adiós! Ven aquí Gondul Se acabó Otra Valkiria menos Sí Así es El agradecimiento es infinito No queremos nada más Con gratitud no se pagan las armas, chico El Valhalla espera Adiós Vale Vale Entonces Ahora solamente nos queda Midgar Mira nos ha salido confeti y todo Qué maravilla Qué maravilla Aunque Si de verdad quieren que las maten Deberían ponernos lo más fácil Estoy seguro de que puedan elegir, chaval Que lo que fuera que las transformó Las llenó de ira ¿Cómo lo sabes? Lo sé Porque ya has pasado por eso antes, ¿no? Más acero asgardiano Más acero asgardiano Y ahora podemos mejorar las espadas del caos y conseguir todos los hechizos Ojo de Leviatán Y esos son las Esos son los guanteletes de la Valkiria O sea que tenemos el equipo completo Hay dos cofres No me digas que tengo que elegir Por favor, dime que no tengo que elegir Oh Oh Vale Emblema de la llama No me digas más No me digas más Emblema mayor de la llama Dice que habrá un nuevo nivel de desafíos para quien derrote a una Valkiria Creo que todas las espadas han vuelto Eso significa que si quiero mejorar Simplemente me tengo que enfrentar a todos los enemigos que hay aquí Dentro de poco me vais a ver con una armadura llena de Me vais a ver con la armadura No, ni siquiera la armadura de Valkiria Me voy a poner la armadura llameante Y voy a intentar desbloquear lo que quede de Midgar En los próximos episodios De mes de... De marzo No, de marzo No de marzo, de febrero Por aquí Será más rápido Lo poco que quede del mes de febrero A lo mejor debería Dejar marzo para terminar God of War Todavía nada, pero Guanteletes ardientes de azufre que podemos mejorar Guanteletes de la Valkiria que lo mismo Pero no quiero la armadura de Valkiria porque No me gusta el aspecto No me gusta el aspecto de esta armadura Obtener con gaipacto aura imparable Dice que los enemigos te interrumpan ¡Uh! Recargar ataques runicos Con solamente Matar a un enemigo con uno Voy a... Forjar algo Pongo de espada No, 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 no Quiero comprar Recursos La llama del caos, aquí está Ahora Puedo mejorar Las espadas ¿Cómo resististe? Mejoras de espadas del caos Y ahora tengo nuevas habilidades ¿Puedo mejorar más esta? No, esta mejorada al máximo ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Vale Me gusta Es que no lo sé, no lo sé Hay tantas cosas que elegir, tantas cosas que ponerse Nos vemos pronto Hasta luego Voy a... Primero, voy a comprar las habilidades Bueno, como podéis ver Niflheim completado al 100% Muspelheim completado al 100% Helheim lo mismo Alfheim lo mismo Me queda Midgar Estos pocos misterios de Midgar Cuando termine con todos Cuando termine con todos Habré completado God of War casi al 100% Vale, eso es Esta que aumenta el número de golpes de estrofo caótico Lo mismo Lo mismo Deténete un instante tras un ataque Y golpea con ataque fuerte Ahí está Después de una ráfaga caótica Haces una apuñalada que crea una quemadura Venga ¿Qué nos queda? Aumenta la fuerza Esencia de Tenea que aumenta la suerte Y... Esencia de Zeus que aumenta mi poder Y tengo todas las habilidades No me ha dado ningún logro Lo comprendo ¿Me mejora? No, los guanteletes de Valkiria no me mejoran nada Eso sí, estos guanteletes de Ivaldi son la leche, pero... Recargar los ataques Ah, ya está Me pongo los de la Valkiria Y me pongo de armadura también De azufre Voy a ver si puedo forjar... Una armadura de pecho Ceniza de los caídos Aparte del de... Las nieblas malditas No hay nada así interesante, ¿no? No hay nada que me haga parecer más duro En plan sin necesidad de cubrir todo el pecho Es que yo quiero enseñar pecho Yo quiero decir, oye... Que soy un... La pancera a lo mejor Causar la quemadura A lo mejor me puedo poner el de las Valkirias Que mola bastante, pero no... ¿Este qué hace? Vale, este me ayuda a curarme ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Sí, me voy a poner este Ya puedes arriesgarte Ahora, sobre eso, otro ¿Sobre qué otro? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a dejar entonces este vídeo aquí Espero que os haya gustado Espero... En serio que os haya gustado Como me he enfrentado a esa Valkiria Aunque me haya tenido contra las cuerdas un buen... Un buen rato Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!